Hola muy bien a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión os vengo a hablar de Hecate, Hecate que ha sido incorporada al juego esta mañana y la verdad que ella es la que salva el banner bajo mi opinión. Vamos a hablar un poquito de ella y vamos a ver qué es lo que nos puede aportar esta señorita porque creo yo que puede aportar muchas cosas y bastante beneficiosas en varios campos. Primero de todo vemos que es un personaje de fuego que es de arma staff y es atacante. En razas es other, por lo tanto eso significa que se ve afectada por todos los buffos raciales al mismo tiempo y eso pues amplía un poquito las opciones, pero no creo que sea necesario tanto centrarse en esa cosa por todo lo que aporta ella en otras cosas que no es tan necesario el tema de la racialidad en este caso. Vamos ahora con sus pasivas, como sabéis que me gusta. Cada tercer turno, esto es muy importante, cada tercer turno hace 700% de daño a todos los enemigos. Está capeado en 635.000 pero bueno, también es que inflige un debuffo que es Charm. Charm es un debuffo que hace que puedan perder el turno completamente los rivales. Así que está bastante bien. Además es un debuffo diferente a si los tuneas, si lo paralizas o otros tipos de debuffos que también pueden influir en el turno. Así que tenemos otro debuffo más en ese sentido. Y encima tenemos de que ella, por cada crest que tenga en ella o en general, pues gana 30% el ataque con el primero. Después, 100% de defensa, brutalidad. Garantizando los doble ataques, increíble. 20% de skill damage, esto es lo más importante. Skill damage, estamos viendo que hace daño de habilidad ya directamente solo con una pasiva. Y encima activa una habilidad con el ataque, que sería la primera de ellas que es la habilidad de daño. Bueno, estamos viendo que eso ya es bastante salvaje en ese sentido. Y vamos a ver ahora el tema de las crests, porque las crests hay que ganarlas, hay que ir farmearlas o que se vayan acumulando. Entonces, ¿cómo conseguimos crests con este personaje? Pues tenemos tres opciones, básicamente. Y muy rápido. Tenemos la primera entrada que es su ogie. A través de su ogie ella hace 450% de daño, que es un daño bastante tocho, y gana una crest. Además, quita uno de turnos de cooldown a sus demás habilidades. Y esto es brutal, porque todas sus habilidades son buenas en este sentido. Es más, la tercera habilidad es una habilidad que, gracias a el ogie, es jugable en el sentido de que se puede aplicar varias veces. Pero vamos a ir a ella ahora mismo directamente, qué demonios. La tercera habilidad es un buffo que le proporciona a un aliado. ¿Qué es lo que hace este buffo? Ojito. Cada tres turnos hacen la habilidad que ella. O sea, cada tercer turno hacen esto. Y este buffo es eterno, no se puede quitar. Así que tenemos un buffo con el cual tenemos daño extra cada tres turnos con todos los personajes. Si encima nos preocupamos de que hacerlo, que a un personaje lo tiene un turno, otro lo tiene otro distinto y otro lo tiene en otro, pues tendríamos que todos los turnos tendríamos nuques por parte de los aliados. Y eso está bastante chulo. También podemos hacer un megaturno y que todos peguen una ametralladora y es también una salvajada. Pero bueno, lo haremos a medida que el cooldown nos deje. Nos dará igual cuándo, mientras se pueda hacer. El problema de este buffo es de que tienes que tú tarjetearlo. Tienes que escoger a un aliado. Entonces no es family friendly con el full auto. Pero bueno, lo haces una vez. Cuando esté otra vez activo, de que se pueda activar, lo vuelves a hacer. Y así hasta que estén todos con buffo. Esto es como el besito de Galleon. El besito de Galleon se lo puedes ir dando a los diferentes aliados. No es family friendly de full auto. Pero es que cuando se lo das, es una burrada lo que hacen. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que hacen sus habilidades. Primero vamos a hablar de la de daño. Ya que esa habilidad se puede activar cuando recibe ella daño. No cuando te ataques. Cuando ella recibe daño. Siempre. Entonces, ¿qué es esta habilidad? 8 hits de daño. Es una burrada, 8 hits de daño. Además estamos viendo de que estos hits de daño ponen debuffos. De ataque y de defensa. Y solo activar esta habilidad, que estamos viendo que se activa automáticamente cuando recibe daño. Estaríamos consiguiendo una crest. Es una burrada eso. Vale que no tengamos consumidores de crest. Entonces en ese sentido no tiene una utilidad. Pero estamos teniendo que una habilidad proporciona crest. El ogie proporciona crest. Y ahora vamos con la otra habilidad. Que son 500% de daño de fuego. Y todos los aliados consiguen una crest. Además de un bufo aleatorio. Y los bufos aleatorios estos están basados en el número de crest que tengan. Entonces ahí estamos viendo la burrada máxima. Todos consiguen crest. Y además consiguen bufos. Ahora vamos a ir a la lista de bufos. Aquí los bufos aleatorios que hay dependen del número de crest que tengas. Entonces todos con 5 crest están garantizados. Hay 6. Pues todos con 5 crest están garantizados. Y este de aquí por ejemplo. 20% a la barra. Es un bufo bastante chulo. Pero es que también tenemos strength. Que va con la estamina. Tenemos revitalizar. Que es una curación pequeñita. Pero es una curación. Fijaros. Esta curación. Que la conseguimos aquí. A través de un bufo random que suelta esta tía. Es la mitad de la curación general. Que aportaría Luon. Y además si tienes el full vida. Te proporciona la barra. Es una locura. Después tenemos una reducción de daño de viento. Que nunca viene mal. Tenemos también que los debufos aciertan mejor. Esto es muy raro hoy en día que sea necesario. Pero bueno. Es un debufo que más que le pones al enemigo. Y el velo que es excelente. Para poder ignorar los debufos del enemigo. Así que tenemos curación con ganancia de barra. Recompensa por tener la vida máxima. Una forma de mantener la vida elevada. Y tenemos aún encima ignoración de debufos del enemigo. Al mismo tiempo que estamos consiguiendo con las crest. Que tenga estas cositas. Es que es muy bestia todo lo que aporta esa señorita. Y aún encima es que es family friendly con muchas mecánicas. Con muchos tipos de composiciones. Esa señorita si vas en esta composición. Con algo que aporte crest de fuego. Puede ser el protagonista que vaya con mana driver por ejemplo. Es una forma fácil y potente de conseguir crest hoy en día. Pues estaríamos consiguiendo todas estas crest las 5. Muy rápido. Y aún encima como estamos viendo que con su Oggi. Ella recupera cooldowns en todas las habilidades. Podríamos estar casteando esta en los diferentes personajes. Y que ellos hagan muchos nukes cada 3 turnos. Entonces. Es un personaje brutal. Tiene daño a expuertas por todos lados. Cuando recibe daño ella hace daño. Y hace muchísimo daño. Tiene aún encima defensa 100% aumentado. Que es una burrada. La vuelve bastante danqui. Y aún encima estamos viendo que en sus EMPs. Cosa que por ejemplo en Luwon no lo nombré. Los EMPs de esta señorita como ella es importante. Merecen la pena nombrarlos. Y tenemos aquí que. Tiene un poquito de crítico. Nunca viene mal. Tenemos Oggi. Que ella puede hacer varios Oggi con bastante frecuencia. Sobre todo si tenemos en la composición al Super Saiyan. O tenemos ahí a Lucio por ejemplo. Hace muchos Oggi de forma constante. También tenemos que Mana Driver puede ponerse el buffo de crecer en la barra. Más rápidamente o meramente tienen una habilidad que durante tres turnos no baja la barra. Entonces tienes tres Oggi consecutivos. También puedes ir con otras composiciones. Por ejemplo. Kengo de fuego existe. Entonces. También por ejemplo está la composición que uso yo en fuego. Es una composición donde tengo a Viking con Binlan. Que tengo tres Oggis consecutivos. Y también tengo a Mikael. Que ella da doble Oggi a un personaje. Por ejemplo. Con Mikael podríamos darle doble Oggi a esta señorita. Y después de usar las habilidades. Tendríamos dos turnos reducidos. Más el turno que ha pasado. Entonces estaría esta a siete. Pudiendo acelerarse más todavía en turnos posteriores. Veis que hay muchísimas cosas útiles. También estamos reduciendo la defensa del enemigo. Que esto si lo sumas con Percival. También estamos haciendo que el enemigo sea de papel maché. Y además estamos quitándole mucho ataque. 40% de ataque que le estamos quitando. A medida que se van atacando estos debufos. Porque son ocho hits. Además es friendly. Con el tema de que puedas hacer muchos hits en un turno. Problema que a lo mejor podemos pensar en ella. De que es daño de habilidad. Y estamos en fuego. El dragón de... El dragón no. La... La diosa egipcia Ra. Es un personaje que castiga quienes usan habilidades. Habilidades de daño. Entonces ahí se vería un poco ella perjudicada en ese sentido. Ya que si recibe daño. Utiliza una habilidad. Etcétera, etcétera. Entonces puede ser un pelín... No tan 100% útil. Como por ejemplo otras composiciones en fuego. Pero sigue siendo una burrada este personaje. Y ya veis. Tiene daño a todas partes. Aún encima apoya a Crest. Que viene muy bien para la clase nueva. Para Mana Driver. Y en general yo creo que es un personajeazo. El arma en sí misma. Pues bueno. Es un arma que... Ni pena ni gloria en ese sentido. Tiene el mismo buffo que por ejemplo el puño de Lugón. En tema de que aporta con la Summon Primal. Es un buffo que no está mal. Una flechita para cada una de estas está bastante correcto. Y la habilidad que no se ve beneficiada por la Summon. Que sería en este caso de que aumenta el Skill Damage Cap. Para ser un personaje que hace prácticamente todo el daño a través de Skills. Es un arma que podría tener sentido. No creo yo que vaya a sustituir a nada. Pero es un arma bastante buena en ese sentido. Ya os digo. No recomiendo por ejemplo meterle lingotes a este arma. Porque no sustituye ningún otro arma en ese sentido. Pero en sí es un personaje... Ya veis. Muy pero que muy correcto. No sé si le han dado ya puntuación. No. En la wiki no hay puntuación. Pero he visto que por ejemplo en una página japonesa sí que le han dado... Que es muy buena en batallas largas. Excelente en batallas largas. Dependiendo de qué tipo de batalla sea. Obviamente este personaje no es apropiado para batallas cortas. Porque tiene que crecer las crests. Todo lo que tenga crest de por medio tienes que estar varios turnos en batalla. Así que en ese sentido es donde ella flaquearía. Pero en todo lo demás tiene defensas aumentadas. Tiene una forma bastante apropiada de hacer daño y meterle de bufos al enemigo al mismo tiempo que mete bufos a los aliados. Los bufos que ella aporta al equipo son bastante buenos. Y estamos viendo de que hay algunos de ellos bastante útiles. Por ejemplo tenemos que revitalizar que sustain. Y no sé por qué esto sigue... Ah vale. Tengo muteado el discorra así que da igual. Y además es eso de que ella aporta al equipo sustain. En el tema de revitalizar, defensas... Y recordemos de que esto es siempre en aumento. Las crests no se pueden perder. Como tampoco se puede perder el bufo de Hecate. Entonces en general este personaje sí que merecería la pena hacer un spar si es que queréis ir a por ella. El aniversario está a la vuelta de la esquina. Yo no recomendaría hacer ninguna tirada a no ser que estéis 100% dedicados a ese personaje ahora mismo. Falta un poquito, muy poquito para que tengamos un evento donde seguro, seguro, seguro van a regalar cristales, van a haber banners interesantes y van a regalar tiradas. O al menos es lo que suelen hacer. Espero que este año también. Entonces yo me aguantaría a no ser que queráis el personaje. Y este sí que es un personaje que es para pensárselo. Si lo queréis vais a sacar bastante beneficio de ella. Si queréis potenciar este tipo de mecánicas de crest, de daño de habilidad, esta señorita sin duda va a ser buena en el equipo. Ahora quedará por ver a ver que si llega a sustituir a alguno de los que tengáis. Yo ahora mismo en fuego no la necesitaría, creo yo, porque tengo a Mikael, tengo a Percival, tengo a Luffy, que se lo tenemos todos los que participamos en el evento. También tengo a Shiba, que lo podría meter en la frontlane y meter a Mikael detrás, pero me gusta la composición que tengo ahora mismo para potenciar a Percival con Mikael en la frontlane. Entonces yo estoy más que servido ahora mismo en fuego como para necesitarla a ella. Pero hay que reconocer que es muy buena en composiciones donde, por ejemplo, tengamos Mana Driver. Y aquí estamos aún encima acelerando al Mana Driver. Y eso se nota muchísimo. Y nada, por aquí os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Vosotros decidme qué opináis sobre el personaje en la caja de comentarios y ahí lo estaré leyendo. También recuerda que en el Discord hemos tenido una conversación sobre el personaje y sobre los personajes que han salido en general. Así que ahí también tenéis una forma de poder contratar conmigo y tener una conversación con demás jugadores de habla hispana de Granblue Fantasy. Que ahí los tenéis en el canal de Granblue Fantasy en mi Discord. Y ya os dejo por aquí con el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ahora viene un vídeo muy rapidito porque justo después de esto voy a grabar el de Fede y el Sumo. Y es muy fácil. Porque es una Sumo. Me hacía a cabo. Hasta luego. Hasta otra.